Como parte de los festejos del centenario de antalicio de Antonio Aguilar Barraza, el director del Instituto Zacatecano de Cultura, Alfonso Vázquez Sosa, informó que este 2019 se realizará la sexta edición del Festival del Corrido, el cual este año tendrá su sede en Villanueva. El municipio de Villanueva está realizando un festival denominado Antonio Aguilar y se conecta con el Festival del Corrido, que también lleva su nombre. También recordarán que en esta ocasión estamos celebrando también un concurso de canto de Antonio Aguilar y además un concurso de imitación del Charro de México. Entonces todas estas actividades van conectadas en los días cercanos al 19 de junio, que es la fecha en la que se conmemora el fallecimiento de este personaje tan importante para Zacatecas. Detalló que las eliminatorias se llevarán a cabo este 4, 5 y 6 de junio, cuando se elegirá a los mejores participantes para competir en la final el día 19. Bueno, el concurso inicia ya esta semana, estamos realizando diferentes eliminatorias, se dividió el estado por regiones y hay una fase eliminatoria, pero se realiza en tres municipios diferentes, mientras que la final se realiza en el municipio de Villanueva. Entonces tenemos las eliminatorias 4, 5 y 6 de junio, mientras que la final es el día 19. Aseveró que aunque no se tiene cifra exacta, este año se ha incrementado la participación de cantantes que buscan honrar al Charro de México a través de su música. Sí, bueno, la convocatoria está abierta, donde se ha registrado una mayor cantidad de personas es justamente en la capital del municipio de Villanueva, hay varias por supuesto, no he revisado si durante el fin de semana, porque la están haciendo por correo electrónico, si se han registrado ya más, seguramente ya en estas semanas cuando se estará complementando el registro. Sin embargo, bueno, hemos visto bastante interés, hay mucha gente que ha estado preguntando y ya se tiene conformado un jurado que estará revisando para que durante este fin de semana sean estas primeras eliminatorias. Para Sistema Informativo Cisart, Franco Elizondo Márquez.